Hola que tal gente, yo soy Andrew y en este video les voy a enseñar el proceso que estoy haciendo de una lámpara nueva para el acuario casera La voy a hacer con estos proyectores LED que compre de 6500 grados Kelvin de la marca TecnoLight Aquí están las especificaciones 6500 grados Kelvin son los grados necesarios para un acuario de agua dulce Aquí están la cantidad de lumens, 2400 lumens Son de 30 watts Y aquí están las medidas de los proyectores Y estos son los proyectores Aquí estoy haciendo la instalación Para conectarlos a la luz Y también compre este timer que voy a conectar a la corriente Para poder poner a que horas se enciendan y a que horas se apaguen las luces del acuario Bueno y aquí estoy pintando la tabla que... Como el mueble donde voy a poner los reflectores Aquí están los agujeros En donde los voy a atornillar Y ahí está mi gato Ahí va Pues ya nada más lo estoy pintando y ahorita se los muestro Y así es como va quedando esto Aquí Aquí por abajo es donde van a ir las proyectores Y esta será la parte de arriba Aquí es como quedó la parte de donde van a ir los proyectores Los reflectores No sé como les digan Y ya solo hay que esperar un poco a que seque Y listo Bueno y aquí como pueden ver ya tengo la lámpara Todo el día todo instalado Aquí lo que hice fue que A ver si se ve esto Puse esas escuadras Que están aquí en la pared Puse tres escuadras O ángulos no me acuerdo como se llaman esas cosas Que van aquí atornilladas a la pared Y a esta tabla que fue la que La que estuve pintando para poner las Para poner los reflectores Ya después aquí Les hice un agujero A la tabla Dos agujeros para los reflectores Y simplemente con un tornillo Ya los puse aquí Y los cables Ah bueno esto de aquí Lo hice después Y aquí quedaron bien los Los cables Ya que pues solamente venían como con 15 o 20 centímetros de cable Y ya les agregué Esto de aquí Para poderlos conectar Y los puse Los pasé los cables por acá atrás Y aquí ya están conectados Bueno aquí está medio mal conectado Pero pues ya después lo acomodo mejor Que se vea mejor Pero pues es funcional Aquí está en el En el timer Aquí está conectado para Para que se prenda y se encienda Ya cuando está ahí Configurado Y pues la verdad es que Si dan muy buena luz Aquí Se puede ver Ahorita el acuario Le hace falta mantenimiento Está medio Medio mal Pero pues al menos La luz funciona Y ya Para las plantas Para que Crezcan mejor Ya que la luz que tenía antes Pues ya como que Les hacía falta Y como que ya no se vea muy bien Y pues decidí cambiar a esta luz Yo creo que si va Bueno espero que si funcione bien Pero pues la verdad es que yo creo que si Porque Si se ve que es una buena cantidad de luz Se notó muchísima la diferencia de luz Con Con la anterior que tenía Que eran este Tubos Fluorescentes Aquí tengo las plantas carnívoras Las nepenthes Y era una lámpara igual a esta Solamente que aquella los focos ya están como muy gastados Y pues decidí mejor cambiarla Ya de una vez por Por estos reflectores LED Que pues la verdad es que si subieron muchísimo la calidad de luz Claro o sea tampoco es como que sean especiales para los acuarios Pero Pero todo está en En ver las especificaciones de los De los reflectores Que sean de 6500 grados Kelvin Para que funcionen para las plantas Bueno y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido para hacer este Esto si tienen alguna duda Pues dejen en los comentarios Si les gustó Pues denle like Bueno Adiós